Doctor Oscar David, cuando tengo ansiedad, inmediatamente mi cuerpo me pide dulce. ¿Qué tengo que hacer? Sencillo. A otros, cuando tienen ansiedad, el cuerpo les pide marihuana. A otros, cocaína. A otros les pide alcohol. A otros les da por llorar. Doctor, ¿qué me quieres decir? Así como el cerebro busca el placer, también se aleja del dolor. Cuando tu cuerpo pide dulce, me estás hablando, y esto me parece muy importante, me estás hablando como un drogadicto. Y no es tu culpa, porque como médico entiendo que el cerebro gusta de esa sensación dulzona en tu boca. Pero también te digo que el primer paso es reconocer que si tu cuerpo está pidiendo dulce es porque hay un factor adictivo. Pero también déjame enseñarte que no toda la culpa es del cerebro. Hay unas bacterias intestinales que le piden azúcar al cerebro, y esas bacterias hay que eliminarlas.